¡Suscríbete al canal! Hablamos de que... Bueno, hablamos de que he salido un juego... Un libro nuevo sobre Mario y que hacer un especial de libros de videojuegos y ya sea de ilustraciones o de lo que sea, pero hacer un especial de sus libros sobre videojuegos otro día, que quizás vendrá Kiri, que es un tío que ha escrito varios juegos sobre la época de oro, de los software español y que... Bueno, y Jaime. Y que de la de la mini NES, si ya habéis hablado de la super mini... Ah, no tenéis nuestros podcast, muy mal. Ah, bueno, no todos. He estado muy ocupada. Bueno chicos, os comento, porque ya huele a comida por mi casa, entonces... Bueno, mirad, yo simplemente lo que quiero hacer es un ejercicio de recuerdos y melancolías, ¿no? Y quiero retrotraerme hace 30 años, tal día como hoy mi padre me regaló mi primer MSX y os lo digo, no sé si podéis llegar a entender esto, pero para mí fue... como realmente pues empezó mi amor por los videojuegos, ¿no? Entonces, hoy para mí es un día muy especial porque todos los inviernos, todos los fines de año, o sea, esta época me recuerda a ese día, ¿no? A esas navidades de hace casi 30 años, en el que mi padre me regaló una máquina como esta, ¿no? que veis aquí. un 9G 8020 MSX y... para mí, pues, fue las mejores navidades de mi vida no exagero, fue un quince días sin salir de casa fueron quince días de descubrir la informática de descubrir, pues, un nuevo mundo, ¿no? en el que te perdías y te hacía soñar, ¿no? yo te hacía soñar los arcades recreativos y tener algo parecido a un videojuego en casa pues para mí supuso un... pues nada, algo maravilloso, ¿no? porque cada vez, por desgracia uno con la edad va sintiendo menos porque te vas... en el factor sorpresa, el factor, pues de maravillarte, pues va decayendo, ¿no? entonces nada, simplemente en eso no quería mostrar nada mi cuerpo serrano realmente no era el punto a tener en cuenta sino este MSX y ese día, ¿no? nada más, que era eso enséñalo un poquito más enséñalo ahí a cámara a ver, os lo enseño el Philips bueno, y lo que quiero decir es que este MSX es para Ape, ¿no? se lo voy a mandar la semana que viene es para Ape, sí, Ape, sí ya hablé contigo hace una temporada pero esta semana, pues es un orador que le quiero regalar a Ape y es un orador que quiero que Ape con él descubra el MSX y que... que empiece a... a moverse por este mundo y a descubrir lo maravilloso que es, ojalá sienta lo mismo que siento yo entonces Ape, que sepas que este MSX este que tengo aquí es tuyo Ape luego lo discutiremos pero... agradezco... agradezco el gesto pero no puedo aceptarlo luego lo discutimos no, 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 no sí, sí que lo puedes aceptar qué bonito, joder vamos a ayudar todos es más, me lo tienes que dar en mano mano a mano así que... yo cuando vaya a Barcelona eso no te puedo decir entonces te lo voy a enviar y ya está y si me dices que no de verdad que me enfadaría demasiado contigo y... y te hundiría el canal, eh con el niño, eh haría hater 24 horas yo creo que Ape es una persona pues... pues muy buen tío me siento muy bien con él me dio la oportunidad de empezar aquí con vosotros y es una forma de agradecerle toda esa confianza que deposita en mí cada podcast y... ya siguiendo mi canal que empezamos así, verdad? que era un seguidor de mi canal que siempre me comentaba muy amablemente y siempre hablábamos sobre el mundo de los videojuegos y bueno, mira cómo comenzó la cosa pues es un detalle que quiero tener hacia ti y... ojalá, ojalá pues... te enamoras del MSX Seguro que sí, ya sabes que a mí Famicom es uno de mis sistemas favoritos y tiene cierta relación, ¿no? Mucho, mucho, mucho Hablando de... del canal MSXLAN ¿Qué va a pasar con él? Pues nada, vamos a... MSXLAN desaparece y... vamos a continuar con el mismo número de suscriptores que tenemos alrededor de 800 y lo que hice fue cambiar todo, ¿no? Se va a llamar Trolland voy a utilizar los banners que ya sabes que me hiciste tú que te lo agradezco enormemente porque fue un... un pulo, ¿no? a... a volver otra vez con esto y vamos a empezar, ya tengo cuatro programas grabados y... vamos a empezar la semana que viene vamos a tener invitados como Speeday que también se ofreció a... hacerme la composición del canal La Música que es un muy buen compositor, ya veréis de hecho compuso música para videojuegos, ¿no? que tiene... que realizó con... con un equipo hace... hace ya unos años y... y nada, también tengo más invitados que tengo... tenemos las entrevistas hechas y vamos a empezar así, tío Entiendo que es el mismo canal que cambia de nombre no hay que suscribirse a ningún sitio más, ¿no? No, no, continuamos con el mismo canal vamos a aprovechar esa masa de... de... de suscriptores porque es una pena, me lo tienen dicho que por no continuar porque no continuamos pero es un reseteo y comenzar con algo nuevo, ¿no? quiero... tocar más cosas, no solo el MSX que llegue un punto que realmente pues te... te cansas, ¿no? de hablar siempre lo mismo y encasillarte y ya está, es eso y si nos veis desde Youtube en... arriba a la derecha tenéis... donde te ponen RetroMendados tenéis el link para... Retrolan ahora, ¿no? se... se habrá renombrado muy bien y a RecetasJaponesa.com también jajajaja está el link ahí mucha suerte, mucha suerte yo solo comentarle a Jaime que... que realmente... una cosa que me di cuenta cuando... cuando tienes un... un nuevo... hardware es que hay... hay como dos tipos de sensaciones cuando tienes una nueva consola o cuando tienes un nuevo ordenador yo cuando tuve mi primera Mega Drive sentí una... una cosa que no lo... que no sentí cuando tuve mi primer Pentium con mi primer Pentium fue como... como... ocio adulto, ¿no? o sea... como un nuevo universo porque era MS2 era... todo totalmente desconocido de... pero esto como funciona... tener que instalarte las cosas nunca poder... nunca ir de la mano en consola claro, en consola era meter cartucho le da salón y fiesta que no va... quita, sopla, te cargas el juego y ya está y ya está no había nada más en... los juegos de... de... de consola aunque eran hardcore algunos eran bastante de... 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 bueno... de... poco a poco no nos estresemos en cambio en... PC era de... es que Game Over antes de darle al Star, ¿sabes? y... ¿qué tengo que hacer? pues te jodes a ver, igual... es para Guila claro... para allá suave es que hemos empezado hablando precisamente de una aventura gráfica que sale ahora sí pero... ¿a qué solo lo viste a sentir nunca más? no, no... no... esa primera sensación a mí me pasó el poco... ya que ya hablamos de esto ¿qué recuerdas más? ¿cuando tuviste el primer ordenador o cuando tuviste la primera consola? ¿qué es lo que más... te marcó? ambas ¿y qué es lo que recuerdas esa primera vez? em... o sea... En Mega Drive fue magia, porque yo no estaba acostumbrado a tener en mi casa un aparato de ese calibre y cuando jugué al Dick Tracy, que fue mi primer juego, la versión japonesa, pues claro, entré un poco por la puerta hardcore, porque el juego hasta tres cuartas partes bien, luego ya es un poco Dark Souls, ¿sabes? Entonces, claro, me hizo también de despertar, de bueno, espabírate, porque si no, no te vas a pasar el juego y fue una espinilla que tuve durante años, hasta que de adolescente no me lo pude pasar. ¿Pero cómo la conseguiste? Mi madre fue que vi el tema de Mega Drive por algunos colegas, porque todos éramos pobres, no podíamos comprarnos super. Correcto. Y entonces, claro, no os quejáis que yo tengo la master. Puta vida, Tete. Pero lo que mola mucho es que al final mi madre se acabó gastando un copón de pasta, porque la compró de importación y pilló una secan de estas, que era la francesa japonesa, entraba todo. ¡Oh! Entraba todo. Y... Eso es un tesoro. ¡Wow! La hostia, que yo me cabré cuando era ahí, porque al principio dije, pero qué mierda es esto, esto no es lo que veo ahí, de 16 bits en negro y tal. Y no, no, eran los 16 bits ochos y tal, pero hostia, cuando empecé a meter los juegos y entraba todo y madre mía, ahí lo que... Pero además lo que me olaba es que te lo transformaba en PAL. O sea, era japonesa pero te lo leía en PAL. Porque yo le metía juegos japoneses y me los leía en PAL. Yo bueno. Y no, no, estaba muy guay. Y esa sensación de esos gráficos, sobre todo, mi sensación, mi primera sensación de WTF que estoy viendo, fue con el Sonic. Con el Sonic pero eso gráfico y esa música, que además, o sea, recuerdo los primeros momentos de quedarme así. ¿Sabes? ¿Sabes qué me recuerdo yo? Un recuerdo que tengo tremendo a la Mega Drive. El primer día, cuando puse por primera vez el Estreo de Rage. Con esa música, de... ¡Buah! A cosirlo ahí. Es que yo no me creía que la Mega Drive estuviera... Bueno, estaba alucinando, ¿eh? Sí, sí, sí. No os voy a comentar que estaba haciendo mis 10 amigos en el salón de mi casa, pero yo estaba en la habitación jugando a la consola. Ya recuerdo la anécdota. Recuerdo la anécdota. Ah, ya os lo conté. Pues eso. Sí, sí. Tú, Víctor, entonces, ¿cuál fue? Pero lo de Estreo de Rage fue algo... Yo fue... Fue una cosa un poco rara. Fue... O sea, lo primero que recuerdo era... En casa, un juego que comenté aquí, que era el Omega Rage. Un juego de Commodore y Big 20, una consola... Bueno, ordenador, consola, porque en esa época no había distinción aún. Y era un juego de cartucho, súper simple, a dos colores. Y simplemente lo... Es que no había visto nada, absolutamente nada, y lo conectaron a la tele, y eso se movía por poder jugar de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y es interactivo, o sea, ni para... O sea, lo puedo mover yo, ¿sabes? De... Flipante, me quedé flipando y... Un Big 20, Víctor, Big 20. Sí, sí, sí. Un Big 20. Lo tenía un amigo mío, con un cartucho como el Space Invaders. Y aún lo tengo guardado por ahí, pero sí, sí, sí. Y solo tengo ese juego, pero... Hostia, me mató y... Y lo guardaron, porque claro, es que eso era... Era un ordenador, y eso era para adultos, y no sé qué, y... Y estuvo guardado durante mil años, sin tocarse, hasta que dije... Hasta que por mis narices me lo llevan de palo, eh. Lo tenéis abandonado, trae pa' acá. Y nada, intenté mirar... Me quedé flipando y incluso... Me intenté ir mirando el libro del Basic a ver si podía aprender y tal, o manera. Pero... Me entusiasmó y a partir de entonces empecé a ver alguna recreativa, alguna cosa de estas y... Y cada vez me enganchaba más en una pasada. Entonces la primera consola... ¿Empredativa? Mía, mía. La primera consola mía, mía... Fue... Ya bastante mayor, igual... 14, 15 años... No había manera. Pues mis padres, no, esto no, esto no... Entre lo caro que era y que no les hacía mucha gracia... Pues acabó siendo en un viaje a Canarias... Que con Canarias había menos impuestos y tal... Más o menos... Cambiamos a mi hermana y yo, a mi padre... De... Bueno, aquí y tal... Y conseguimos la Game Boy. La Game Boy a medias... Y sí, sí... Y... Fue la Game Boy con un cartucho de 4 en 1... Eh... Y... Y... Y el Tetris, sí, sí... Cartucho de 4 en 1, pero era muy curioso... El cartucho... Creo que... Era bueno que venía el Tetris igual... No, no, el Tetris venía por la consola... El 4 en 1 era un cartucho que iba con un botón... Por fuera... Que le apretaba el botón para cambiar el juego... Y no me acuerdo que juegos era... Pero había... Sé que el cuarto era el Master Karateka... Que nunca supe acabarlo porque era... Durísimo... Y... Era un juego más super viejo... Y los otros 3 me acuerdo que eran... Pero bueno, que eran esos juegos muy sencillos y tal... Pero bueno, la Game Boy fue... El principio de... De gozarlo ahí... Porque aparte... O sea, el problema de la Game Boy lo único era las pilas... Mira que duraban, eh... Pero conseguir pilas... Pero que luego... Te besabas un montón... Te besabas un montón... Porque luego mi hermana sí que... Tiempo después consigo que le ganara la Master System... Pero... Pero bueno... La podíamos conectar... Cada mil años cuando nos dejaban de... Bueno, porque es un domingo... Y la conectas un par o tres de horas... Y ya está... ¿En serio? No lo dejaban... No... Y podemos jugar... Lo de la... Primera consola... Mi primera consola fue la Videopack de Philips, tío... O sea, la Odyssey... Sí, sí, sí... Guau... Tiene la... ¿Qué era? ¿Ocho bits o cuatro bits? Eh... Pues... Creo que son... No lo sé... No lo sé... No lo sé... La tengo, eh... La pillé hace poco... La pillé hace poco... Creo que... ¿Cómo la conseguiste? ¿Me perdona? ¿Cómo la conseguiste? Mi padre... Mi padre... Mirad... Ya que está... Muy bien dicho... Acabas de decir algo un poco más... Mi padre... Como todos vuestros padres... No éramos de un ordenador u otro... Éramos del ordenador que nos compraba nuestro padre... Sí... Entonces mi padre... Iba a una tienda... O electrodomésticos de Philips... Que había aquí en Orense... Donde vendían las lavadoras... Vendían las neveras... Vendían... Las bombillas Philips... Y allí compró... Antes que este Philips... Compró el videopack de Philips... En una tienda... De... De electrodomésticos... O sea... Fue así... Como la conseguí... Mi padre... Que era maravilloso... Bueno... Es... Es... Maravilloso... Y todavía recuerdo... Cuando iba a esta tienda... Siempre me traía un juego de casete... ¿Sabéis? Me acuerdo del Rocky... De Dynamics... ¿Sabéis? Que... Qué suerte... ¿Y tu apego? Sí... Bueno... Como sabía que me lo ibas a preguntar... Me iba a buscar la consola... Muy bien... Preparado... Esta... Esta misma... La traje de Murcia hace poquito... La Atari 2600... Entró en casa... Y se quedó en una estantería... Porque... Eh... A ver... Yo es que... Te explicaste... Tengo cierta edad... Y mi tele... Fíjate... La tele era en blanco y negro... Era... En ETSC... O sea... Recuerdo que venía un transformador enorme... Joder... ¿De esas de madera o qué? Casi... Pero... Tenía un transformador enorme al lado... Que me daba miedo... Pequeño mirarlo eso... Me dijo... Mi padre... Ahí no toques... Queda la corriente... Que es el que transformaba los voltajes... A los de aquí... Y bueno... Y esto... Lo trajo mi madre de Corea... Pero es... Made in Taiwan... Como antes eran... Las cosas... Y... Y... Y se quedó... Porque no sabíamos enchufarlo... Había... Yo abrí el manual... Y había... Estaba en inglés... Pero claro... En inglés en aquella época ahí... De pequeño... Pues no sabía mucho... Y no sabíamos enchufarlo... Y ahí se quedó... Hasta que un día... Eh... Un amigo que estaba estudiando... Iba de un curso superior... Un curso superior... Estaba estudiando inglés... Jaja... Y antes no había traductor ni nada... Pero ahí con el visionario... Y por... Mucha intuición... Lógicamente... Logramos conectarla... Y nada... Ahí estuvimos jugando... Fue lo cuando... Yo recuerdo... Que me escocían mucho los ojos... Me escocían mucho... Claro... El tener la mirada... No es como si estuviera viendo la película... El tener la mirada más o menos relajada... Sino... El focalizarse en... Yo iba a hacer un Sprite... Pero no era un Sprite... Era un cubo... Un cuadrado... Un cuadrado... Un cuadrado... Un cuadrado... Moviéndose y tal... Pues... Yo recuerdo que me escocían mucho... Los ojos... Y esta... ¿Y tu viste en el juego de estos? ¿O qué? El Frogger... El Spiderman... Y el Raze este de coches... Es que no me acuerdo ahora... El Raze... Algo... El que ibas adelantando coches... El Raze FX o algo así... Me creo que no... Y es un contador... Y se te hace de noche... En un Atari... Yo recuerdo... Yo recuerdo también... La Atari... Pero de madera... Tenía un colega mío... Yo era de madera... De jugar al Defender... Al Defender... Y flipaba... Sí... Y nada... Esta como no la pagué yo... Igual no tengo esa... Esa sensación... Pero ya la primera NES... Que me compré... Esa sí que la disfruté... Porque también me la... Me la gané, ¿no? Entre comillas... Ni colores... Ni cuatro... Ahí empecé yo... ¿Y tú, Vané? Yo... En casa... Lo primero que tuvimos fue un Amstrad... Un Amstrad... Que... Lo recuerdo con mucho cariño... Pero... Fue la consola... La Mega Drive... La que... La que costó sudor... Y nada más... Recuerdo con mi hermano... Llorar mucho... Para tener la Super Nintendo... A mis padres... Pero era mi madre que decidía... Entonces... Lloramos mucho... Mucho... Y siempre era que no... Entonces... Como pasó con Víctor... Fuimos a Andorra... O sea... Empezamos a ahorrar... Mi hermano y yo a ahorrar... Que teníamos... Éramos súper pequeños... A ahorrar el duro del boomer ahí... Para ver si... Al menos con algo de dinero... Podíamos comprarlo a nosotros... Y entonces un día... Fuimos a Andorra... Como ahí... Había todo más barato... No sé qué... Intentamos camelar a mi madre... Para que en un centro comercial de Andorra... Nos comprara Super Nintendo... No coló... Pero coló la Mega Drive... Y compramos... Que pasa que... Claro... Como era súper rata... Compró... El pack... Basiquísimo... Del Mega Drive... Y lo lindo que venía... Porque en esa época... Te venía con un juego... Creo... Te venía ahora siempre con un juego... Pues compró el pack más barato... Y más chusquero... Que era... Que venía con un juego... No te rías... Es inevitable... Que... Un... Un maldito juego... Que se llamaba... Tu Gemma Nell... Es brutal ese juego... Sí pero no... A ver si... A ver... Es que... Lo que pasa es que me tiré como un año o dos años... Que... Mi madre nos soltaba un duro... Y no... Y no... Un juego... Solo... Ese juego... Y era como muy lento todo... Ese juego era lento... Y era morirse... Y te caías de las islas... 22... 30 islas para abajo... Y volvías a empezar... Y era como... Kill me please... Pero luego ya... Conseguimos... Con un vecino que también tenía juegos... Alquilar juegos... En... Sitios de alquiler... Ahora fuimos un poco más mayores... Ya... Pues entró... El Sonic... Entró el Soleil... Se abrió el mundo ya... Estaba ya de la consola... Que le iba a tirar por la ventana... El Touge Manet... Lo odio... A muerte... Pero... Pero fue... Muy bueno... Aquello... En Andorra fue un triunfo... Aquello fue un triunfo... Lloramos y lloramos... Mi hermano y yo... Lloramos... Lloramos... Perseguimos... A mi madre... Por todo el centro comercial... Hasta que por fin... Claudico... Y con lo poquito que habíamos agarrado... Mi hermano y yo... Pues... Compró la... La Mega Drive... Y... Pero siempre estábamos... Pero mi vecino la tenía... Entonces... Las intercambiábamos... Decíamos... Le comiabas la olla... Oye... Yo te dejo la Mega Drive... Y tú me dejas a Super Nintendo... Y colaba tío... Y te teníamos a ir a Super... Durante un montón de tiempo... Y eso lo había hecho más una vez... Guau... Que maravilla... Pues bien no me había pasado... Ni juegos así... De Super Nintendo... Que de otra forma... Era imposible... No... Super Mario World... Me lo pasé en una semana... Intercambio... 15.000 o 16.000 pesetas... Creo... Que costó... Que costó... Sí... En Andorra estaba como... 2.000 o 3.000 pesetas más... Creo que valía 20.000... La básica... No, no... 15 o 16 nos costó... Creo que fue 16... Con el juego... Habla de pesetas... Habla de pesetas... Y eran 38.000 cupas... Pesetas... Eso no es nada... Ahora tío... Esto es sudor y sangre... Entonces... Sudor y sangre... Un saludo a Nacho Bill... Que nos dice... Saludos... Los quiero mucho... Retrogamer... Larga vida... Igualmente... Y... Bueno chicos... Que... Hay hambre... Yo si... Yo si... Cambio... Es que... Tenemos... Tenemos... Tenemos detrás de la cámara... Alex... Tenemos curiosidad... Ponte aquí... Ponte aquí... A ver... Ahora no os vayáis todos... Exacto... Lo dejamos solo... Venga... Me traté de controlar... Uy... Uy... Me deja sin ordenador... Sí... ¿Qué pasa si le doy a love? Que nos vamos a cenar... Exacto... Afe... Que yo me tengo que ir ya... Vale... Dime... Dime... Que... Gracias por acompañarnos... Como siempre... Nada... Nada... Un placer... Y que pases buena noche... Feliz año... Lo mismo digo... Feliz año para todos... Y nada... Feliz año... Que sea... Siempre hay que sumar... Que sea mejor... Vale... Que recuerdo yo... No recuerdo... El momento en el que entró en casa... Pero... La primera que tuvimos... Fue la Mega Drive... Yo recuerdo... Mi primer recuerdo... Ya es tener el... Tener el mando en las manos... Y jugando al... Al Sonic... Pero como lo conseguiste... No me acuerdo... No te acuerdas... No... Que edad tenías... Que era muy pequeñito... No se debía tener... Ay... Que es un pipiola... Tres o cuatro años... De la que sí que tengo el primer recuerdo... O sea... El recuerdo... Haber ido de mi madre a comprarla... Fue la Game Boy... La Game Boy... Con mi madre... En... En un corte inglés... Además... Eh... Me costó también mucho... Perdón... Llorar mucho... 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 Nos íbamos a ir... Del corte inglés... Mi madre en ese momento... Se levantaba... A la 5 de la mañana... Cada día... Para ir a trabajar... Y... 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 En el corte inglés... En rojo... Que está dentro de la vitrina... La vi... Me enamoré... No me la quiso comprar... Nos fuimos... Nos estábamos yendo... Nos dimos media vuelta... Y al final sí que me la compró... Eh... Recuerdo que el primer juego que tuve... Fue el Toy Story... Para que veas... Ey... Pero estaba muy bien hecho... Y... Cuál más... Luego... Tuve... Aparte del Toy Story... Y bueno... Luego sí que... Con mi hermano... Tuvimos la Mega Drive... Durante mucho tiempo... Y la que nos costó mucho... Mucho de conseguir... Ya fue la primera Playstation... Que sí que también... Sí... Y la verdad es que... Eso... Mi primer recuerdo es... Tener el mando en las manos... No recuerdo si... Creo... Creo recordar... Que la primera consola que toqué... Era en casa de mis abuelos... ¿Qué juegos? Eh... El Alex Kidd... El primero... El primer juego que toqué... Creo que fue... Y... Y nada... Ya luego... Ver a mi padre jugando... Eh... Con la Mega Drive... A tu padre... Sí, sí... Mi padre... ¿Cómo se llamaba el juego? Oh... No me acuerdo... Eh... No me acuerdo... De cuál era... Pero... ¿A un Sonic o...? No... Y recuerdo que la caratura... Era un tío con una pistola... Eh... ¿Un Other World? ¿Flashback? ¿Dónde fue? ¡Hombre! 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 Recuerdo jugando... Él más que yo... Porque no me dejaban tocar mucho la consola... Pero... Sí, sí... Y aparte es que no llegaba... Porque estaba en un mueble... Y no podía darle al... Al power... O sea que... Realmente es eso... Y ya a partir de ahí... Malve que Monique... Sí, sí... Qué nostálgico todo... Ya está... JB... Que está por aquí... JB... ¿Joder? ¿Ya? Hay coca-cola... Hay coca-cola y zumo... Espera... Es que en la parte de abajo... Es el pijama... Pues no me agacho... Es que estamos en mi casa... Bueno chicos... Pues... Creo que nos despedimos aquí ya... Gracias por acompañarnos... Estas tres horas... El que quede por ahí detrás... Que se han ido yendo... Yo creo que... A cenar ya... Todo el mundo... Y que continuaremos el año que viene... Con más cosicas... Hay muchos... Cambios... Pero no los voy a decir... Hasta que... Los tenga en la mano... ¿Vale? Para no especular demasiado... Y que... Os agradecemos... A los pocos seguidores... Que están ahí... Siempre al lado... No sé si estará su nucais... Saludos... Es verdad... Este hombre siempre está ahí... Y que... Los que... Nos hayan descubierto esta noche... Recordar que... Nos podéis seguir... A través de Youtube... Y Twitch... Sobre todo... Aunque también estamos en Facebook... Y en Twitch... Donde hacemos los directos... ¿Vale? ¿Queréis comentar alguna cosita? ¿Hay hambre? Sí... Feliz año... Feliz año... Feliz año... Feliz retrovicio... No sé cuándo... No lo hemos dicho aún... No... Pero avisaremos por Twitch... Y lo pondremos en Youtube... Ahí... Programado... Genial... Tampoco tardaremos mucho... En principio... Hacemos uno al mes... ¿No? Sí... Todos auténticos... Pues eso... Agradeceros... Habernos seguido... Este año y medio... Que llevamos ya... Y... Seguiremos... Con vosotros... Tal año que viene... Que paséis buenas noches... Feliz año... Buenas noches... Mucho vicio... Mucho, mucho vicio... Eh... A ver que nos traen los reyes... Los reyes... Consolas o videojuegos... Consolas o videojuegos... Si no... Que se los queden de vuelta... Exacto... Si no... El carbón... ¡Ah! Pijamas y calcetines... Exacto... O si son... Que sean frikis... Sí... Vale... Camisetas frikis... O libros frikis... Bueno... Calcetines frikis también... Sí... A ver... Enseñalos... No sé si voy a poder... Venga... Hace un poco de capoeira... No llego... No llego... No tiene flexibilidad... Este hombre... Se ha visto... Se ha visto... Me he esguinzao... Gracias... Hasta luego... Adiós... 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 Adiós...